Saludos para Transportes, Nandito Flores, Chupetón, tranquilo, ya, para la señora Flora Choque y la pequeña Guadalupe en Santiago de Chile, y la señora Florita Choque, mi cadenita pa' cuándo, ya la perdiste, y la pola, oisa, ahora, otro éxito señoras y señores, y tú es. Corazón, 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 para la futura madre de mis hijos, Lila Carvajal, para Lila Carvajal con cariño, estoy enamorado. Aturna. ¡Xenme, José! Salud, salud, con la corona, salud. Corazón, corazón, que te pasas buenas cosas. Corazón, corazón, que te pasas buenas cosas. Grato seco. Todo el mar tiene remedio, solo el mar tiene todo el mar tiene remedio, solo el mar tiene Corazón, corazón, para mi gente de Calama, la señora Florita, está en el corazón señora Flora, con mucho cariño para usted, para la comida, 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 así Bártelo como quieras, gózalo como quieras Y para el luchador, Daniela Jerez Mi hermanito Román, se echó a un maravilloso Me dice mi cuenta, que ya tienes tu marido Me dice mi cuenta, que ya estás embarazada Querido pues, como me has querido Amarlo pues, como me has amajado Cuidado así, sin contraicionarlo Como a mí me ha traicionado Salud especial para un nuevo aficionado Y la constructora Huascarán Vicente López de Salvi Para hacer un francés Departamento del Comunicado Autoriano Los bonitos cancionos Éxito tras éxito, señoras y señores Daniela Jerez Creando su propia historia Para Chile Mirantes hermanos de Chile Salud, salud Tío Pato ¡Epa! Mister Rafael, el señor Vale, chile, castillo Tío Pato, salud ¡Salud! Lila Carvajal ¿Cuál es mi camino? Cuál es mi destino Cuál es mi camino Cuál es mi destino ¿Cuál es mi destino? ¡Cata de mí chica! Donde llegaré, donde no voy a morir Donde llegaré, donde llegaré, donde llegaré ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? Donde llegaré, donde gozaré, donde llegaré, donde moriré Donde llegaré, donde gozaré, donde llegaré, donde, donde voy a moriré Para transporte latino, puede salir de la luna Transporte Nacional y Internacional del Tata Julio El Tío Pato ¡Es mi Tío Patino! ¡Salud, salud, salud! ¡Levántense, levántense! ¡Chile! ¡El cumpleaños Tío Pato! ¡La familia vino! ¡Para todos los chusanos! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Y la gente que está lloquiendo! ¡Eh! ¡Que levante la corona, dice! ¡Y la chera se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la chera se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la chera se arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! ¡Señora Ariana! ¡Y la chera para cuando! ¡ Zimmer con la coronita! ¡Bien! ¡Obrado sañá! ¡Elechusita, van y Rosa, con su pardo! ¡No me geteos ni dulce! ¡Elechusita, pretenciosa, con su pardo! ¡No me geteos ni dulce! Un Parece que supiera, parece que adivinará, parece que supiera la hora de la verdad Parece que supiera, parece que adivinará, parece que supiera la hora de la verdad Para Ayer Chayapa y señora Lidia Gacha tomemos a cancosa y a gente de cancosa Ayer Chayapa Y dice, y la cheta está viva, y la cheta está viva, y la cheta está viva Salud, es el último pato Están bailando señores y señores de Chile Están gozando el Chile Salud, salud Aquel día, cuando muera, en mi tumba, ahí yo voy a llorar Aquel día, cuando muera, en mi tumba, ahí yo voy a llorar Sí Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado, llevaré lo que he sufrido, o sea, en mi tumba, en mi tumba Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado, llevaré lo que he sufrido, o sea, en mi tumba Llevaré lo que he sufrido, o sea, en la pura verdad Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado, llevaré lo que he sufrido, o sea, en la pura verdad Llevaré lo que he obligado, llevaré lo que he sufrido, o sea, la verdad Viene Se nota la caída, se nota la diferencia, señores ¡Eso sí! ¡Y batirá el characatos! ¡Danielito Alferes! ¡Avanza, Daniel Alferes! ¡La gente de alto oficio! ¡Salud! ¡La gente de alto oficio! ¡La gente de Pocomote! ¡Qué bonito! La verdad que es un gusto y un honor trabajar con estos grandes músicos profesionales años en la música y estamos a fuerte de celebrar el Día del Músico Felicidades muchachos anticipadamente, Chuñito el Día 22 te voy a dar una visita ¿Ya? Te voy a visitar a tu mudo ¿Ya? A mi compadre mi compadre Chuñito Blanco